Cuando nos separamos, le digo, oye, no sé explicarme qué fue eso. Es un poco difícil, pero bueno, cada uno tiene su carrera y también me da mucho gusto por él. Tú como adulto superas esto, lo entiendes, vives el luto, lo superas. Por ahí había algunos comentarios de seguro van a volver, yo creo que ya volvieron, sí, seguro ya. Mijares se encuentra nuevamente soltero, y es que tras sostener un romance que parecía muy serio con Pita de la Vega, se dice que el conocido cantante decidió dar por concluido su amor. Aunque Mijares siempre ha sido muy abierto a la hora de tocar ciertos temas de su vida personal con su público, lo cierto es que en los temas del corazón siempre ha sido muy discreto. Ahora a poco más de un año de que comenzara esta relación, la revista Quien reportó que Mijares y Guadalupe terminaron su romance hace unos meses, y que él tiene un nuevo romance. Cabe recordar que Manuel Mijares ya había intentado tener una relación con Pita, que tristemente tampoco pudo darse, esto sucedió antes de conocer a Lucero. Cuando la empresaria y Mijares comenzaron su relación, ella reveló que se conocieron desde que él comenzó su carrera, por lo que conocía cómo eran las actividades de su entonces novio, y pese a que estaban conscientes de sus ajetreadas vidas, les resultaba difícil coordinarse para poder mantener su romance. Cabe destacar, que cuando ambos fueron cuestionados acerca de la posibilidad de llegar al altar, los dos rechazaron la idea, y donde el cantante expresó, yo ya me casé una vez y no lo vuelvo a hacer. Por otro lado Pita mencionó, estamos muy bien así, y muy contentos acompañándonos y ya el tiempo lo dirá. La relación habría resultado difícil de llevar ya que Guadalupe vive en Estados Unidos, y por el momento Manuel tiene más actividades en México que en el extranjero, inclusive él confesó que se veían con poca frecuencia. Pero ahora las personas se preguntan será que Lucero fue la tercera en discordia, aunque muchos podrían pensar que la pareja por Lucero y Mijares podrían darse una segunda oportunidad, pero la realidad es otra, y es que ellos han manifestado que el acercamiento que tienen es únicamente como familia. Incluso Lucero quien actualmente trabaja en un proyecto para Televisa, aún mantiene una relación con el empresario Michel Curie, a pesar de los rumores que podrían señalar a Lucero como la tercera en discordia. Se dice que en realidad el cantante intérprete de Bella, ya encontró el amor en alguien más por lo que su ruptura se dio hace algunos meses, en 2021 comenzaron los rumores de que Manuel Mijares finalmente había encontrado el amor, y comenzó un romance con Guadalupe Pita de la Vega. Ahora tras más de un año de relación esa historia de amor definitivamente terminó. Se dice que el artista de 65 años ya tiene otro romance. ¿La conoceremos pronto? Mientras tanto, él sigue dando conciertos con su ex esposa. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.